Hicimos un vehículo de carga y cinco bancos de prueba, digamos. En el Powerpoint estamos contando eso, que lo hicimos, el vehículo de carga lo hicimos de 2016 a 2018. Y bueno, los bancos de prueba lo hicimos este año. Además, estamos contando una rampa que hicimos para personas con discapacidad motriz, que lo mostramos en el Centro 11. Estamos contando de qué se trata y para qué sirve. Lo del vehículo de carga, ¿qué características tiene? Lo pensamos y diseñamos en el 2016 para mover motores, por su peso, desde un taller a otro, a este taller. Y bueno, en el año pasado lo retomamos y bueno, queríamos hacer un regador por el patio, pero por distintas circunstancias no pudimos, entonces seguimos este año, hicimos la grúa que tiene ahí, en la caja del vehículo. ¿Qué significa para ustedes poder participar, crear todas estas cosas? Es muy lindo, porque la experiencia que tenemos, que vamos adquiriendo, nos sirve para un futuro. Cada vez mejor. La rampa de bocha nació desde una propuesta que nos trajo el profesor, que venía también del área de deporte de la Municipalidad de Río Cuarto. La idea era básicamente facilitarle a las personas con discapacidad motriz un juego que era el juego de las boxias, que bueno, es como el juego de las bochas, digamos, pero bueno, personas con una discapacidad motriz, en las cuales adaptamos, digamos, las reglas del juego a una rampa, ya que como venían jugando los chicos, venían jugando con un asistente que tenía una rampa y era todo muy precario, digamos, así por lo cual se pasó a diseñar lo que viene siendo la rampa, con adaptaciones del ángulo en el que tira, la altura, adaptarlo a la característica física del niño que va a jugar. ¿Y esto qué etapa de desarrollo tiene? ¿Ya lo terminaron? ¿Están en algún intermedio? El proyecto en sí ya está terminado, quedaría a ultimar detalles, por ejemplo, el ángulo, que sea un poquito más llevadero, cuestiones operativas, digamos, pero básicamente ya estaría terminado, es más, se puso a prueba en el Centro 11, como había comentado el compañero anteriormente. ¿Qué significa para ustedes poder hacer estas cosas, poder diseñar cuestiones que tienen que ver con tratar de mejorar la calidad de vida de otra gente? Bueno, en cuanto a eso, la verdad que es muy gratificante el hecho de poder aplicar, digamos, todos los conocimientos adquiridos durante tantos años en el colegio, poder aplicar todo ese conocimiento técnico hacia algo que pueda ayudar a la comunidad, la verdad que es bastante gratificante, y saber que lo que estás diseñando, lo que estás haciendo es para el bien común, digamos, y ayudar a esas personas que por ahí son excluidas en la sociedad, a que se reinserten y integrarlas, digamos, a lo que viene siendo la sociedad.